Va a ubicarse Rayo Ardiente, preparándose. Partieron, Lucky Can por el centro en el primer lugar, segundo por fuera Cabalero. Pasa al primer lugar por fuera, Extravagante, segundo queda por los palos Loneslay. Tercero Latute, cuarto Lucky Can, quinto Río Tijeral, la sexta ubicación Cabalero, penúltimo Maluma. En la última ubicación Rayo Ardiente entrando a tierra derecha. Por los palos pasó al primer lugar Loneslay, segundo Latute, tercero Lucky Can en los 400, cuarto Río Tijeral, quinto por fuera Extravagante. La sexta ubicación Maluma, séptimo por el centro Cabalero, último Rayo Ardiente. Latute por el centro en el primer lugar, segundo por fuera Lucky Can, 200 metros finales. Maluma por fuera pasando al tercer lugar, por el centro Río Tijeral, Lucky Can en el primer lugar. Segundo Río Tijeral, tercero por fuera Maluma y gana Lucky Can, segundo Río Tijeral, tercero Maluma, cuarto Latute, quinto queda Cabalero. Sexto por fuera Rayo Ardiente. Las últimas ubicaciones Loneslay. Extravagante. 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 Quinta carrera Primero el 6 Laquecan Segundo el 2 Río Tijeral Tercero el 8 Maluma Cuarto el 3 Latute Quinto el 5 Rayo Ardiente Ganada por Pescuezo El tercero a 3 cuartos de cuerpo El cuarto a Pescuezo El tiempo 57 segundos y 94 centésimas Preparándose Partieron Laquecan por el centro en el primer lugar Segundo por fuera Cabalero Pasa al primer lugar por fuera Extravagante Segundo queda por los palos Loneslay Tercero Latute Cuarto Laquecan Quinto Río Tijeral La sexta ubicación Cabalero Penúltimo Maluma En la última ubicación Rayo Ardiente Entrando a tierra derecha Por los palos pasó al primer lugar Loneslay Segundo Latute Tercero Laquecan Atención al público Centavlado reclamó a primer lugar La sexta ubicación Maluma Séptimo por el centro Cabalero Último Rayo Ardiente Laquecan Por el centro en el primer lugar Segundo por fuera Laquecan 200 metros finales Maluma por fuera Pasando al tercer lugar Por el centro Río Tijeral Laquecan en el primer lugar Segundo Río Tijeral Tercero por fuera Maluma Y gana Laquecan Segundo Río Tijeral Tercero Maluma Cuarto Latute Quinto queda Cabalero Sexto por fuera Rayo Ardiente Las últimas ubicaciones Loneslay Extravagante Laquecan Laquecan Laquecan